Bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estos diseños no únicamente son para el Día del Padre, son diseños masculinos, pero aprovechando que dentro de dos semanas va a ser el Día del Padre, se me hizo que es una temática perfecta. Miren, tengo estas suculentas que están hermosas, que corté de mi jardín. Y les voy a platicar, yo estas suculentas las usé en algunas clases y lo que me encanta de la suculenta es que la plantita le quitas la flor, pero encajas el resto del tallo en la tierra y enraiza y te vuelve a crecer y te da, y te da, y te da. Además, cuando haces un arreglo floral con suculentas y ya te cansa el arreglo, se marchitan las demás flores, quieres renovar tu decoración, agarras la flor, la literal, la encajas en la tierra y ahí tienes una plantita nueva que te va a estar dando flores una y otra vez y tú vas a poder seguir haciendo arreglos de flores. ¿Qué tal esto de reusar, reutilizar, ser ecológicos? ¡Yay! Bueno, tenemos que decir, darle las gracias a nuestros amigos de Chiltepec, que son quienes nos proporcionaron las flores de este programa en vivo con Ana Galena Chiltepec. Es una... ellos comercializan flores en casi todo México, tienen muchas sucursales, hacen envíos a muchas partes, la verdad manejan de la mejor calidad que existe de flor en México. Este arreglo lo voy a hacer con alambre de gallinero. Voy a hacer un arreglo alto, más estilizado, voy a jugar un poquito. Entonces, ya tengo mi malla, mi alambre de gallinero, que es lo que hice, nada más lo doblé alargado. ¿Por qué? Porque como va a ser un arreglo estilizado, sí necesito que tenga buen soporte. Le voy a poner musgo, a mí me gusta ponerles mucho el musgo, porque el musgo me permite darle todavía más estabilidad. Gracias. Y voy a dividir mi tallo de Pussy Willows en dos, porque no lo necesito así de largo. Voy a... Ok. Siempre que cortes un tallo de algo más, optimiza las flores. Por ejemplo... Ah, ya está un poquito seco. Quería decirles... Cortas justo donde empieza un brotecito de flor. Aquí lo voy a cortar. Y estos tallos que van a quedar adentro del agua, se los voy a quitar. En realidad, mi tallo este ya está súper seco. Les digo que los compré desde enero. Tanto así duran y se secan y se veían hermosos en mi sala. Pero bueno, ya no estarán ahí. Va a ser un arreglo redondo. Pero... Pero flaquito. Ahorita van a ver. Quiero que me quede medio derechito. Aunque mi tallo, pues... Está curvo. Miren, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unos caminitos. Mi florero tiene agua hasta arriba. Así es que no importa si yo... Si yo dejo los tallos pequeños. El musgo, aparte de fijar y de apoyarme a colocar mejor las flores, también ayuda a que en la transportada no se tire tanta agua. Esto está quedando padrísimo. Hazme un close-up, por favor, para que vean cómo estoy colocando las suculentas. Me van a seguir haciendo falta. Este florero es de Chinora Design Center. Pero yo estoy segura que Tania debe tener unos muy parecidos porque Tania maneja mucha cerámica. Mucha, mucha cerámica. Nada más que acuérdense que yo estoy súper lejos de la Ciudad de México. ¡Ay! No, 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 yo les tengo muchas sorpresas. Se tienen que conectar cada martes. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir dándole un zigzag, o sea, un espiral, perdón, a las Craspedias. Ahorita es cuando funciona a la perfección. Nomás que se me movió esto. Ándale, enderecese. A la perfección. Es que esta quedó muy abajo. Ok, ahí voy. La verdad, las Craspedias son una, son un complemento, un acento floral que me encanta desde la primera vez que las conocí. Y en inglés me gusta más su nombre porque en inglés se llaman Billy Balls. Entonces, pues me encantaba decir esa palabra. Yo supe que se llamaban Craspedias hasta que empecé con mi canal de YouTube y que por aquí la comunidad amorosa me empezó a enseñar cómo se llaman las flores en español. Pero por años solamente me sabía los nombres en inglés porque todas mis flores las compraba en Estados Unidos. Así es que, pues, Billy Balls se me hace súper padre. Y son unas pelutitas amarillas que le dan un toque fabuloso a los diseños florales. Entonces, me encanta, me encanta, es un acento. Dos opciones de diseños que pueden hacer para este Día del Padre. Los dos están increíbles. También este diseño que hice aquí me encanta para si el joven señor caballero ya regresó a trabajar. No tiene que ser un regalo del Día del Padre. Puede ser para decorar una oficina. Esto está increíble. Que ese es otro detalle. Cuando vas a llevar flores a una oficina, no hay como llevar diseños que se conviertan en una pieza de conversación. Que la gente que asiste a ese lugar lo voltea a ver y diga, ¿y eso? Qué tan padre. Flores, aunque las flores siempre nos hacen voltear, los arreglos florales con diseño nos hacen comentar. Generan intriga. Nos hacen querer saber más. Dos opciones que me encantan. Me encantan. Me encantaron los dos, muy masculinas, muy propias para el Día del Padre o para un cumpleaños de un ser querido. Yo soy Ana Galena. Yo me dedico a compartirles ideas, tips y sugerencias para que juntos sigamos alegrando el mundo una flor a la vez. Nuestra meta este año es llegar a un millón de familias en el mundo hispano. Que un millón de familias se den la oportunidad de que las flores sean parte de su vida. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos los beneficios de tenerlas día con día siendo parte de nuestra vida diaria. Así es que los invito a que sigamos promoviendo este movimiento floral. Muchas gracias, besos y nos vemos la siguiente semana.